Como lo hemos venido comentando, se vislumbra un intento de modificación constitucional en torno al Poder Judicial, uno de los tres poderes de la Unión, que además sirven de contrapeso. Y eso la verdad que tiene muy preocupados no solamente a los mercados, sino a muchas instancias de gobierno y a mucha, mucha gente en este país. Y para eso hemos tratado de platicar y vamos, ya lo conseguimos con María Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Esteban, por este espacio. No, al contrario. ¿A qué se le refieren con un cambio constitucional en el tema judicial? ¿Qué abarca y hasta dónde llegaría y qué implica? Bueno, la iniciativa de reforma constitucional que está presentada desde principios de este año por el presidente de la República tiene diferentes implicaciones. Tal vez la primera o la más grave es que a partir de que se quede, de que fuera aprobada y publicada en el diario oficial, todas las personas juzgadoras de este país cesaríamos a nuestro cargo. A nivel federal somos alrededor de 1.600 personas juzgadoras, entre jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y a nivel local y federal somos más de 6.000. Entonces, todas las personas que somos titulares de órganos jurisdiccionales cesaríamos en nuestro cargo, es decir, nos terminaría nuestro encargo y se implicaría que se comenzaran procesos electorales para que todos esos puestos fueran por elección popular. Y, bueno, tiene diferentes implicaciones también en el tema de cómo serían esas elecciones populares. Se prevé en esa iniciativa de reforma que haya campañas. Esas campañas no pueden tener ningún financiamiento público ni privado, pero además tendría que ser solamente en el estado donde se pudiera elegir y adscribir a los jueces en el caso de los federales. Es decir, acabaríamos incluso con el tema de que fuera federal el cargo del Poder Judicial. Y además solamente serían por 10 años los nombramientos. Durante esos 10 años se puede optar para poder ser nuevamente candidato para un segundo periodo por reelección. Y, bueno, lo grave sería, por supuesto, además de esta probable curva de aprendizaje de elegir personas que no tuvieran la experiencia en juzgar, también, por supuesto, cómo es que una campaña sin financiamiento pues tendría necesidad de hacer vinculaciones con quien pudiera dar votos, con diferentes actores de la sociedad para llegar a esas mayorías. Lo que acabamos de ver, estoy hablando con María Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. María, ¿cómo una persona de a pie, yo, cualquiera, puede conocer a alguien y tener la certeza que tenga la capacidad de ser buen juez o mal juez? Esto ustedes lo conocen, ustedes se van ganando espacios, ustedes van ganando confianza y de repente, bueno, pues tienen la fortuna de que los ubican por sus capacidades en un cargo. Ahora, de repente, pues un abogado, una licenciada o alguien se postula y tal vez no tenga, como acabas de decir, los conocimientos. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo la gente, cómo le asignan al pueblo la responsabilidad de elegir a gente que tiene que tener mucha especialidad en el tema? Sí, bueno, cuando nosotros, estoy hablando principalmente del Poder Judicial de la Federación, cuando llegamos a ciertos cargos, nosotros llegamos por concursos de oposición. Claro. Es decir, hay un tema de carrera judicial, tenemos la gran mayoría, más de 20 años de carrera judicial en diferentes categorías. Para llegar a cada una de las categorías, tenemos que pasar por cursos, exámenes, etcétera, para ir subiendo de categoría y para ser juezas o jueces de distrito o magistrados de circuito, o magistrados de circuito, tenemos que pasar concursos de oposición, donde, por ejemplo, para llegar a ser nombrado juez de distrito, necesitamos concursar en concursos donde en la primera etapa somos más de 3,000 concedentes y se nombran 10, 15 personas como juzgadores. Entonces, hay un tema de competitividad y de capacitación, sí, amplio. Por supuesto, este es un tema de una aparente representación democrática, lo que se está pretendiendo. Yo creo que más allá de eso, lo que debemos es poner el reflector en qué es lo que realmente se pretende. La propia reforma establece que lo que debemos buscar es evitar la corrupción o acabar con ella, es que la justicia sea pronta. Es un reclamo permanente de la sociedad y además muy válido y además que la justicia es aparentemente lejana de las personas, lo cual también seguramente es cierto. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? Un acceso a la justicia mucho más rápido, mucho más certero, mucho más real para la sociedad, que de verdad la administración de justicia sea lo que buscan las personas. Ahora, hay diferentes puntos que habría que aclarar. El primero creo que esta sensación de impunidad deriva muchas veces de las fiscalías y hay que ser muy enfáticos en decir que las fiscalías no forman parte de los poderes judiciales. Las fiscalías son independientes de los poderes judiciales, en general son independientes incluso del Ejecutivo, son órganos autónomos, pero además el 90% de las cosas que se denuncian en fiscalías, tanto locales como federal, no se judicializan, es decir, nunca llevan a juzgados. Y por otro lado, tenemos poco presupuesto para abrir suficientes juzgados. Yo te podría compartir a ti y a tu auditorio que según el Catálogo Nacional de Información Estadística y Geográfica del INEGI, en el último periodo analizado, que fue en 2002, a nivel nacional hay tres personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes. Cuando lo deseable o el deber ser que se establece en el nacional, son más de 60 jueces por cada 100 mil habitantes. Estamos lejísimos. Hay un rezago. Claro, absolutamente. Y entonces, a veces, tan pocas personas juzgadoras, estamos atendiendo el gran número de asuntos que hay. Por supuesto, podríamos llevar un cuello de botella. María, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es la... qué van a hacer ustedes? ¿A dónde se puede llegar? Esto depende única y exclusivamente de un cambio constitucional y se acabó. ¿Ustedes no pueden, como jueces, como Poder Judicial, aportar nada o negarse o de alguna manera no? Bueno, nosotros no podemos negarnos como tal. Es una facultad del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente hacer las reformas constitucionales necesarias o que se determinen. Pero lo que sí podemos es tomarle la palabra a la presidenta electa que ha dicho públicamente que vamos a hacer mesas de diálogo para platicar realmente de qué es lo que se requiere como reforma constitucional y para mejorar el servicio de administración de justicia, que esto todas las personas lo queremos, las que formamos parte de los poderes judiciales y quieren no. Entonces creo que eso es lo que sí queremos tomar la palabra a la presidenta y sentarnos a dialogar con las otras fuerzas, no solo políticas, sino también, por supuesto, con la sociedad civil, con la academia, con los foros de abogados, con las barras, etc., para que toda la sociedad, nuestras visiones sean escuchadas, sean valoradas y entre todos podamos tomar una mejor decisión. Creo que es lo deseable y es lo que vamos a hacer. Pues aquí tienes el... Hemos levantado la mano. Este foro está abierto para ustedes, María, de verdad. Es muy importante lo que nos estás diciendo y muy sensato. Ojalá y la gente conozca las carencias, los rezagos y las necesidades que se necesitan y no andar cambiando fórmulas por capricho y otro tipo de cosas. María Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, mil gracias. Al contrario, Esteban, muchísimas gracias por este espacio. Y pues sí, utilicemos todos los posibles para poder informar a la sociedad de qué es lo que necesitamos, cuáles son las posibles soluciones y lograr la que más beneficie a nuestro país. Ojalá y así sea. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Saludos a tu auditorio. Gracias. 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 Gracias.